El 25 de noviembre Somos el futuro y de nuestra generación dependerá la aceptación y respeto por la igualdad y los derechos humanos La actividad que hemos realizado a nivel del centro pisando fuerte contra la violencia está basada en el proyecto Zapatos Rojos de la artista mexicana Elena Chaube La artista decidió hacer una denuncia contra la violencia de género a través del arte para sacar su dolor tras el asesinato de su hermana a manos de su marido Zapatos Rojos es un proyecto de arte que toma la forma de una instalación compuesta por cientos de pares de Zapatos Rojos para decir basta a la violencia de género La instalación artística Zapatos Rojos nació en la ciudad Juárez, México en agosto de 2009 Durante estos 14 años la obra ha recorrido distintos países de Europa y América convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la violencia de género En nuestro mural podrán ver una pequeña muestra de ello además de otros datos interesantes del artista Nuestra instalación tiene 53 pares, el número de víctimas en nuestro país en lo que va de año Los zapatos rojos representan a las mujeres desaparecidas, las que ya no están El color rojo es el color de la sangre, pero también representa el amor de la familia El amor de las madres, de los hermanos y de las hermanas El amor de la familia hacia esa persona que se perdió El color rojo simboliza también el amor y el corazón de la esperanza que como sociedad se pueda lograr un cambio en un futuro no muy ejano A continuación nuestros compañeros y compañeras de quinto y sexto van a leer unos poemas contra la violencia de género La violencia es inaceptable, luchemos todos contra la violencia de género Ningún tipo de violencia tiene justificación porque lo importante en este mundo es el amor La amistad, el perdón y la solidaridad nunca nos deben faltar Respeta, ama, perdona y ayuda sin cansarte en esta vida Cuando maltratas a una mujer se rompe su corazón y el de los demás Si maltratas a una mujer o a un niño tu vida no tiene sentido No pegue, no maltrate ni mate Porque si haces eso dejarás de ser una persona normal y serás un animal Me gustaría soñar con un mundo mejor Donde el maltrato deje de existir y donde reine el amor Si estás en peligro pida ayuda, siempre encontrarás una mano amiga Cicatrices invisibles En cada cuerpo marcado una historia se esconde Cicatrices invisibles que hablan sin emitir sonido Silenciadas por el miedo y por la sociedad Culpadas mujeres valientes luchando por su libertad Es mejor sentir, es mejor amar, es mejor reír a que te hagan llorar No dejan ver tu amabilidad, no les importas de verdad Esos no oyen el llanto de ver sufrir a los demás Puede que nunca se den cuenta Abre la puerta, levántate ya Levanta las manos, mira hacia arriba Levanta las hartos que no están prohibidas Mira hacia adelante, nunca hacia atrás Porque la vida es bella y un día lo comprenderá Flores marchitas En el jardín de la vida, flores marchitas se ven La violencia silenciosa que a muchas mujeres retiene Pétalos rotos y marchitos Deshojados por el temor Susurran historias olvidadas Clamando justicia y valor Color rojo El 25 de noviembre Llevan los valientes No me gusta la violencia ni ser confidente Parar los golpes, los abusos y faltas Tanto a los hombres como a las mujeres Como a los niños y adolescentes Más besos y abrazos y seremos más fuertes Decir no a la violencia y a la desigualdad Porque tanto hombre como mujer Tienen derecho a vivir en paz Somos todos iguales, distintos y sociales Con nuestras propias características y cualidades Necesitamos un mundo mayor Con hombres y mujeres para un mundo mejor Aportando todo nuestro amor y corazón Gritando todo junto con mucho clamor Queremos un mundo sin violencia No más muertes por amor Queremos mujeres libres Paz y tranquilidad a nuestro alrededor Defienda a las mujeres No mates por favor Todos somos iguales Todos tenemos corazón Sangre derramada Roja es su color Las pobres mujeres mueren de dolor Sigamos luchando Cuando no pararán Contra la violencia de género Debemos luchar Ni actor ni violen... Ni actor violentos Ni matar por amor Apoyamos a las mujeres Que sufren dolor Venga, pega la boca Venga, pega la boca La violencia, el maltrato y el odio Son los malos para las personas La paz esta con nosotros viviremos Deseamos ser libres Deseamos salir a la calle sin mirar atrás Deseamos recogernos tarde sin miedo a lo que pueda pasar Deseamos jugar con nuestros amigos y ser una más Deseamos que nos valoren por nuestra capacidad Deseamos vestir sin miedo al que dirán Deseamos no escuchar las niñas no podrán Deseamos evolucionar y un mundo donde el género se valore por igual Esto ha sido todo Muchas gracias por venir y participar en esta actividad Hola a todos Yo también quiero agradecer El trabajo y la ayuda De todos los compañeros y compañeras Que sin ellos no hubiera sido posible La actividad Y a estos niños que lo han hecho maravillosamente bien Un aplauso para ellos Gracias